Gorgojos aprendan. Vamos a ver, todos aquellos que apoyamos al presidente de la república, Nayib Bukele, gorgojos aprendan. Vean, así tienen que hacer ustedes. Tienen que hacerle reverencia, tienen que hacerle un reconocimiento al presidente de la república, Nayib Bukele, cada vez que pasen por el aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Tienen que hacer esto, así como este muchacho. Miren, este muchacho ni es del Salvador. Y miren lo primero que hizo al bajarse del avión. Así es que nada más, pues, vamos a comenzar este programa diciéndoles que tomen ejemplo de lo que hay que hacer con el presidente de la república. Digo yo para los gorgojos. Nosotros apoyamos los cambios en El Salvador. Nosotros apoyamos lo que está haciendo el presidente de la república, pues. Bienvenidos. Vamos a comenzar con las informaciones y vamos a comenzar con estos videos que son importantes, digo, para la reflexión de la cotidianidad que pasa en El Salvador. Este motorista de la Ruta 29, vean ustedes lo que va haciendo mientras lleva el bus repleto de pasajeros, va chequeando su teléfono celular. La gente está exigiendo desde ya a la Policía Nacional Civil, al Viceministerio de Transporte, bueno, los tres doritos después. Al Viceministerio de Transporte le están pidiendo que le suspenda la licencia y obviamente a la Policía Nacional Civil que proceda a la captura de esta persona porque pone en peligro la vida de los pasajeros. Uno se sube a esas unidades que parecen dinosaurios y uno ya no sabe si va a llegar bien a la casa. El otro video con el que quiero arrancar el programa de hoy. Este señor, vean ustedes, se aproxima a un vehículo. ¿Qué es lo que está haciendo este señor? Este señor amedrenta a las personas que llegan allá a la colonia, entiendo. O sea, eso es lo que ha circulado en las redes sociales. El punto es que se oye allá a lo lejos. Se oye cuando le dice a esta persona a la cual se aproxima, le dice te voy a reabrir el caso. Ya ha circulado en las redes sociales que el tipo trabaja para el centro judicial de Santa Tecla. Por eso es que amenaza amedrenta a las personas. Le voy a poner la fotografía del muchacho, del amedrentador. Este es, miren, vean. Increíble, ¿verdad? Bueno, nombre. Y así como no va a amedrentar a las personas, da miedo realmente verlo, pues. Ahí escucharon ustedes cómo dijo voy a reabrirte el caso, amedrentando a la persona con la cual estaba platicando en ese momento. No, hombre, eso no se hace. No se puede aprovechar de un cargo. No sé si es juez. No creo. No creo que un juez sea o tenga esta facha, pues. Pero bien, quería ponerles esos dos materiales para que vean ustedes de las cosas que uno se pierde cuando está allá en El Salvador. Vamos a continuar con más informaciones. Quiero continuar con esto. El presidente de la república dio una buena noticia para quienes tienen bonos del estado, para quienes han comprado bonos del gobierno o del estado de El Salvador. Hay mucha gente que vaya que invierte en bonos y alguna gente lo hacen en los bonos de El Salvador porque creen en El Salvador y además porque tienen el dinero, pues. Pues el presidente de la república acaba de anunciar a través de su cuenta de Twitter que el gobierno de El Salvador va a comprar, va a recomprar esos bonos a los inversionistas. La invitación a la recompra de la deuda externa es una muestra de que El Salvador está listo para administrar sus compromisos financieros de manera más proactiva y así demostrar la sostenibilidad que está teniendo nuestro país. Y es que todos los que sean tenedores de bonos soberanos podrán presentar ofertas en efectivo de todas y cada una de las notas en circulación establecidas, empezando por los que vencen en el año 2027 con un monto de 633 millones con 65 mil dólares a un precio de compra de 980 dólares, así como los bonos que vencen en el año 2030, 2032, 2035 y 2052 que ascienden a mil millones con un precio de compra entre los 800 y mil dólares. El estado también brindará preferencia a las ofertas para licitar cada serie de las notas con base en el año de vencimiento, priorizándose los del año 2027 hasta el último plazo de vencimiento de acuerdo con la convocatoria de licitación. Además, los tenedores también recibirán intereses de vengados sobre los bonos válidamente ofrecidos y aceptados para su compra. Esta estará disponible hasta el 10 de octubre a las 5 de la tarde, hora de Nueva York. ¿Cómo se han quedado los de la oposición? Así pues. Después del anuncio, de este anuncio del presidente, ellos se han quedado, bueno, sin voz, sin internet, como dicen, porque según ellos El Salvador está quebrado. Están quebrando la economía, el país. Que vamos directamente al barranco. Ahora, con el anuncio del presidente, pues obviamente, verdad, no van a tener argumento que decir estas personas. Miren, hablando de las personas que hablan, porque tienen una agenda que desarrollar, porque tienen que mandar algo a nivel internacional, porque de repente tienen que justificar su plaza, su nombramiento. Bueno, cualquier cosa. Ahí está Claudia Ortiz en la última sesión plenaria. Y se me había quedado este material, se me había quedado este video, porque para mí es importante para que vean ustedes cómo Claudia Ortiz hace una camándula de cosas que, según ella, debe de hacer la Asamblea Legislativa, debe de aprobar la Asamblea Legislativa. O sea, son cosas, algunas de ellas, vaya, que ya están siendo ventiladas, que ya se han ventilado otras y otras que obviamente deben de estar en la agenda de la Asamblea Legislativa. Pero ella se anticipa porque sabe que es lo que viene para después decir, ah, es que yo había propuesto eso. La propuesta de pedirle un informe al Ministerio de Trabajo sobre si se va a revisar o no el salario mínimo, puesto que es una obligación legal hacerlo cada tres años y ese plazo ya venció en agosto. Está esperando también que se dignen a bajar a la comisión la propuesta para que se puedan aumentar los montos de aguinaldo. Está esperando también estudio una propuesta de vendedores ambulantes para que la venta en calle no se criminalice, no existan abusos a los vendedores del sector informal, sino que se pueda regular, se le puedan poner reglas para que hagan su actividad económica de una manera ordenada. Está esperando también soluciones, está esperando también que les escuchen todo el sector de trabajadoras domésticas, de trabajadoras remuneradas del hogar que quieren tener los mismos derechos que cualquier otro trabajador o trabajadora. No se dejen sorprender. Lo que hace Claudia Ortiz es bien sencillo. Así no cuesta ser diputado. Solo enumera los problemas que tiene el Salvador. Solo hace un listado de las cosas que afectan al Salvador y se va a cantarlas a la Asamblea Legislativa. Se va a pedirlas a la Asamblea Legislativa a denunciar, dice ella, a abogar por los salvadoreños. Si ese listado ya lo conoce el presidente, si las necesidades de los salvadoreños el presidente de la República las conoce o no, pues. El equipo que tiene el presidente de la República en materia económica y social es un equipo grande, fuerte, experto, conoce todos esos problemas. Claro, así digo, no cuesta ser diputado. Solo pedir como Santa Claus una lista de las cosas que le gustaría a usted que se cumplan. Pero es difícil. A veces no se puede. Esa es una trampa. Que se compromete el gobierno, el presidente y después no cumpla porque el Salvador no tiene todavía las condiciones para cumplir ciertas cosas. Entonces después se vendría un reclamo social. Ya se vendría un descontento porque el presidente se compromete a cumplir cosas que no puede cumplir todavía. Esa es la trampa a la cual Claudia Ortiz quiere llevar al gobierno del Salvador. Yo sé que el presidente de la República no va a necesitar que venga a un diputado de oposición a decirle qué es lo que tiene que hacer. El presidente va a tomar sus decisiones en el momento adecuado. Como es viernes, vamos a abordar este tema. Yo me quedé impactadísimo. Ciertamente el Salvador avanzado en varios aspectos. Eso no lo podemos negar. Eso lo hemos destacado aquí en varias ocasiones. Ustedes han compartido conmigo sus opiniones a través de mi plataforma de Romeo Lemus News. Ustedes han externado su opinión respecto a cómo el Salvador avanzado. Pero hay cosas que todavía no. Pues hay cosas que realmente hay que continuar trabajando sobre ellas. Por ejemplo, a mí me dio mucha tristeza escuchar a este muchacho que es graduado en matemáticas. O sea, él es graduado en matemáticas y saben qué es lo que está haciendo en el Centro Histórico de San Salvador. Está trabajando como estatua. Su nombre es Carlos Maravilla. Muchos ya lo han visto por los parques de San Salvador. Es un carismático joven profesor de matemáticas y que ya lleva varios años sin empleo. Es por eso que trata de enseñar gratis. Pero los tiempos actuales están difíciles. Así que además de regalar su inteligencia, también trabaja como estatua. Ambas cosas las hace en el Centro Histórico de la capital. Es un joven que viaja desde San Sebastián, San Vicente para ganarse la vida. Y a pesar de ser un profesional en la educación desde el 2018, no ha logrado obtener una plaza como docente, así como le pasa a otros profesionales. Es que no me tienen paciencia. Me encontré con una amiga que se llama Alondra y desde ese momento me platicamos, conversamos, me invitó a hacer estatua. No es fácil. Nadie dijo que es fácil. A quienes me están viendo aquí en Estados Unidos saben que aquí hay profesionales también que se han graduado. Son profesionales incluso de la medicina. Están viviendo en la calle. Son profesionales en distintas disciplinas y están trabajando de otra cosa. Andan algunos en la construcción. O sea, para que no vayan a venir los gorgojos a decir, bueno, que eso solo pasa en El Salvador. Solo en El Salvador pasa, porque eso dicen ellos. Solo en El Salvador se ve esto. Tratando de desprestigiar El Salvador. No. También pasa aquí en Estados Unidos. También pasa en Francia. También pasa en Alemania. También pasa en cualquier otro país latinoamericano. Lamentablemente. Y ese es el reto que deben resolver los presidentes que están de turno. Y sin duda alguna, este es un reto para el presidente crear más empleos, generar más condiciones, como lo está haciendo el presidente de la República, para luego poder insertar a estas personas que merecen tener un mejor trabajo por el sacrificio de su estudio. Para darle continuidad a este tema, se recuerdan que ayer les informé sobre esta muchacha que quería llegar a El Salvador para participar en un concurso. Bueno, la onda es que dice que ella no es pandillera. Desmiente que sea pandillera. Que no la pueden juzgar. Dice que ella ha ido varias veces a El Salvador y no ha pasado nada. Y yo había ido, yo ya había ido. Hace poco fui, hace como cinco meses, pues, como en mayo. Yo ya andaba en El Salvador y me encontré mucha gente hermosa, las señoras. Bien, buenas personas que ni me quería venir porque me había encariñado con una señora de que es familia de mi padrastro. Me había encariñado, pero por mi hijo. Pues la verdad es que no se puede juzgar a las personas por su apariencia. Pero vaya, hay señales que los salvadoreños recuerdan muy bien. Hay señales ahí que los salvadoreños tienen bien al dedillo respecto al tema de las pandillas en El Salvador. Y hablando de las pandillas y la seguridad en El Salvador. Una vez más, el régimen de excepción fue prorrogado. El régimen de excepción se convirtió en la herramienta legal clave para que el gobierno del presidente Nayib Bukele lograra erradicar el cáncer de las pandillas en nuestro país. Aunque más de 80 mil terroristas y colaboradores han sido detenidos, aún hay remanentes por capturar. Por eso, una vez más, los parlamentarios aprobaron una prórroga más. Con 57 votos a favor, queda aprobada la iniciativa del presidente de la república por medio del Consejo de Ministros. En el sentido, se prolongue el régimen de excepción en todo el territorio nacional. Bajo el liderazgo del mandatario salvadoreño, nuestra nación se ha convertido en un referente de seguridad a nivel regional, convirtiéndolo en el país más seguro del hemisferio occidental. Hoy, El Salvador ya no es conocida como la capital del homicidio, sino que somos conocidos como el pueblo que quería vivir en paz y que decidió confiar en Dios y en un líder visionario. La tranquilidad que ahora vive nuestro país es el resultado del régimen de excepción y el plan control territorial. Yo siento que las críticas que le hacen al régimen de excepción son una fijación que tiene la oposición. No sé si algunos políticos de algunos partidos políticos tienen familiares que son pandilleros, tienen familiares que han sido detenidos bajo el régimen de excepción y por eso lo traen entre ceja y ceja. Quienes nada deben, de nuevo digo, nada deben de temer sobre el régimen de excepción. Son cientos de miles y millones de salvadoreños que no pasa nada. Saben que existe el régimen de excepción y que va a continuar probablemente no sé por cuántos tiempos más y que no pasa nada. A ellos no les afecta, no les molesta. Para cerrar el programa de hoy, vaya, y solo para divertirnos, voy a ponerles esta gráfica porque en la última encuesta Sid Gallup preguntó a los salvadoreños la preferencia sobre los partidos políticos y obviamente Nuevas Ideas tiene la gran mayoría de aceptación de la población salvadoreña. Así están las cosas, claro, falta mucho para las elecciones, para alcaldes y diputados, pero el tiempo avanza rápido, el tiempo avanza rápido. Así es que, con esto cierro. Muchas gracias por haber estado con su servidor una vez más desde Los Ángeles, California. Gracias por permitirme informarles sobre lo que pasa en El Salvador. Dejen su comentario, dejen su like y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.